Y para mis paisitas, la romántica delante, dos estados terranos como yo señores Naciones de mi tierra, para mis amigos del paisaje internacional Me dicen que soy serrano, serrano de Cajamarca Me dicen que soy serrano, serrano de Cajamarca Si soy serrano, a mucha honra señores Si soy serrano, demuestro mis comprobantes Me dicen que soy serrano, serrano de Cajamarca Me dicen que soy serrano, serrano de Cajamarca Si soy serrano, a mucha honra señores Si soy serrano, demuestro mis comprobantes Serrano de Cajamarca A mucho orgullo, paisitas Y nos vamos a montar, cuello Oye, fuerte Oye, corazón Prepárate, hermano El día que yo me case, ha de ser en Cajamarca El día que yo me case, ha de ser en Cajamarca Como una mujer bonita, ha de ser en Cajamarca Como una mujer bonita, que tenga bastante plata Como una mujer bonita, que tenga bastante plata Como una mujer bonita, que tenga bastante nalga Pero dime, 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 dime Pero dime la verdad Si de veras me has querido O me has olvidado ya Pero dime, dime, dime Pero dime la verdad Si de verdad me has querido O me has olvidado ya Pero dime, 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 pero dime la verdad Si de verdad me has querido o me has olvidado ya Pero dime, 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 pero dime la verdad Si de verdad me has querido o me has olvidado ya Las muchachas de este tiempo no saben lo que es sila Las muchachas de este tiempo no saben lo que es sila En vez de coger su rueca, ojitos al celular En vez de coger su rueca, ya me llaman al celular La juventud de este tiempo, ya me llaman al celular La juventud de este tiempo, ya me llaman al celular Siempre los primeros días, amorcito, ¿dónde estás? Pasado los nueve meses, sin vergüenza, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi amigo Soriano Ramos? Dígame en salud Ahí estamos en el patriarca Ramos Y nos vamos allá viendo la mazajita Las muchachas de este tiempo no saben lo que es sila Las muchachas de este tiempo no saben lo que es sila En vez de coger su rueca, ojitos al celular En vez de coger su rueca, ya me llaman al celular Desgraciado La juventud de este tiempo, ya me llaman al celular La juventud de este tiempo, ya me llaman al celular Siempre los primeros días, amorcito, ¿dónde estás? Pasado los nueve meses, sin vergüenza, ¿dónde estás? Voy a comprar dos amores, ya no va a perder Una rubia, veinte soles, y una morena por diez Tu pares no dicen nada, ya ya no me quieren dar La llevaré en la cocina por andar en celular Voy a comprar dos amores, sin echarlo a perder Una rubia, veinte soles, y una morena por diez Tu madre no dicen nada, ya no me quieren dar Voy a comprar en la cocina por andar en celular Bueno Perrea, mami, perrea Este es el perreo, cojacho Dale, 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 dale Vamos, baranero, en zapateo Así, así Dale, 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 dale Dale, dale, dale Cual gallito cantó, cantó por donde vos Cual gallito cantó, cantó por donde vos A esas lindas pollitas les canto así como soy A esas lindas pollitas les canto así como soy A esas lindas pollitas les canto así como soy Si otro gallo quisiera a mis pollitas cantar Si otro gallo quisiera a mis pollitas cantar A la media volada le cuento mi espuelón Repito así mi jugada y la pico en el corazón A la media volada le cuento mi espuelón Repito así la jugada y la pico en el corazón ¿Dónde están esos gallitos? ¡Salud! ¡Y gente linda de Cajamarca! ¡Oye, Jaimito! ¡Y salud, salud! ¡Edor Bamarca! ¡Arriba Bamarca! ¡No! Cual gallito cantó, cantó por donde vos Cual gallito cantó, cantó por donde vos A esas lindas pollitas les canto así como soy A esas lindas pollitas les canto así como soy A esas lindas pollitas les canto así como soy A esas lindas pollitas les canto así como soy Gozaré mientras yo pueda Hasta que me gana la muerte De noche o de madrugada Para ya sea mi suerte Gozaré mientras yo pueda Hasta que me gana la muerte De noche o de madrugada Para ya sea mi suerte Gozaré mientras yo pueda Hasta que me gana la muerte De noche o de madrugada Para ya sea mi suerte Gozaré mientras yo pueda Hasta que me gana la muerte De noche o de madrugada Para ya sea mi suerte ¡Vamos ahí! ¡Jeje! ¡Así! ¡Cállate el perreo, Zahacho! ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! ¡Eso, eso! ¡Vamos ahí! ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! ¡Dale, dale duro! ¡El jalanero, gosa, gosa, gosa! ¡Norvino, gosa, gosa, gosa! ¡Norvino, gosa, 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 gosa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Goriano, gamos! ¡Nos vamos hacia Jajua y Dolombo! ¡Que me levante la mano el que se cantó! ¡Qué bonito, señores! ¡Hasta la mano el que se cantó!